La horda parece que sea muy veo, calamita activada. Qué pinta de combate eso, ¿no? Efectivamente, sin piel. Si antes lo digo, muy guay. Vale, no es muy potente, ni mucho menos. No hay ningún tipo de hugea. No es muy potente. No hay ningún tipo de horda. No hay ningún tipo de horda. No hay ningún tipo de horda. No, casi me caza. El que no nos haga daño. El que... la explosión. Ese, justamente cerca de nosotros es un más 100. Es un más 1000 de aura. Más 1000 de aura. Ahora pega fuerte. No te puedes fiar de él. No te puedes hacer caer porque te quita del medio. Como te acercas, te borras del mapa. Pega muy fuerte, ¿eh? Pega con un padrastro borrastro. Pega que te cagas. Tuve una mala idea. Y duda, ¿eh? Casi la palmó. Pues casi muero, gente. Pues casi muero. Esa sí me la comí. Y esa te la he comido tú. Y esa me la como. Bien. Y esa me la como. No. Esa te la comiste. Esa te la comiste sin piel. Toma, sin cabeza. Sin piel y sin cabeza. Perfecto. Aquí el sin piel este se ha cargado aquí a unos colegas míos. Vale. Vamos a volver a guardar porque el sin piel... ...y sin piel...